¿Chino Miranda realmente corre peligro de muerte? Las alarmas se encendieron cuando corrió el rumor del estado de salud del cantante venezolano quien está alejado de sus redes sociales desde septiembre de 2021. Desde que trascendió una noticia asegurando que Chino Miranda se debatía entre la vida y la muerte, las alarmas se encendieron entre sus fanáticos, quienes al no saber nada de él en sus redes sociales y mantenerse bajo siete llaves su estado de salud, llevaron a cuestionarse cuán delicado estaba. Debido a que no tenían una respuesta concreta, los seguidores dirigieron todos sus ataques a su exesposa Natasa Arauz, a la que cuestionaron por no estar a su lado en este difícil momento. A raíz de las especulaciones que se han generado sobre la integridad y bienestar del venezolano de 37 años, te contamos si realmente corre peligro de muerte. ¿Chino Miranda está muy grave? Lo que dijo su mánager. El 28 de abril, su mánager Julio Ducharne dijo a Diario Libre que Chino Miranda se encuentra bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia. Lo que dijo Nacho Mendoza. Nacho Mendoza, amigo del artista de quien dijo está en Venezuela, señaló el 25 de abril en el programa Hoy Día que tenía buenas noticias. Está enfocado en su recuperación 100%. Su prima, me dijo que va muy bien en su recuperación, incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía. Lo que dijo su exesposa Natasa Arauz. Natasa Arauz negó que Chino Miranda esté en peligro de muerte y respondió a quienes la atacaron, ya deberían saber que las noticias amarillistas existen e inventan para llamar atención. Él está bien, cada día mejor. Él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta viva en su vida. Chino Miranda alejado de redes sociales. Fue el 14 de septiembre de 2021 que él interpreté en el asiento de atrás. Publicó su último post en su cuenta de Instagram comunicando el retiro temporal de su carrera, así como de redes sociales. Desde esa fecha no se sabe nada sobre él. Como se sabe, Chino Miranda fue diagnosticado en octubre de 2020 con una neuropatía periférica, una enfermedad que afecta a los nervios de las manos y los pies, no al cerebro ni el cerebelo, que puede ser producida por diabetes, alcoholismo, toxinas o virus. El COVID-19 desencadenó un compromiso en el sistema nervioso que se convirtió en una neuropatía periférica. Imagínate, en una cama, sin caminar, lo primero que pensé fue, se me acabó mi carrera artística, contó a People en Español en diciembre de 2020. No solo ello, ya al año siguiente, en octubre de 2021, se divorció de Natasaraos, con quien tiene un hijo, Luke. Natasaraos, con quien tiene un hijo, Luke.